Hola, ten un feliz día. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer el patrón del cojín de mamantar. El cojín de mamantar hay dos tipos. Uno que se pone por delante y es como una dona, ¿verdad? Sí, como una dona, como un círculo con un huequito. Uno es que lo pones como un cojín adelante y pones el bebé encima. Y otro es que te lo pones alrededor de la cintura, ¿verdad? Bueno, el que me pidieron es alrededor de la cintura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a necesitar, ¿qué? Esta técnica ya la hemos usado. El contorno de cintura. Y vamos a sacar, ¿qué? El sexto de contorno de cintura. O sea, el contorno de cintura lo vamos a dividir por seis. En este caso yo voy a hacer una cintura de 85 centímetros que me va a dar 14, ¿sí? Y este... bueno, de 90 sería 15 y de 95, 16 centímetros. Voy a cortar un papel de 58 de largo por 33 de ancho, ¿sí? Y ahí, ¿qué voy a poner? Esta es la parte de la espalda y esta es la parte del frente, ¿verdad? Entonces voy a marcar... ¿no me salgo? No. Voy a marcar 5 centímetros, que es para cerrar atrás en la espalda, ¿sí? Voy a marcar el sexto de contorno de cintura, que ya dije. Acá. Son 14 centímetros. Es un sexto del contorno de cintura. En este caso, ¿sí? Vale. Marqué aquí. De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una línea, ¿por qué? Porque es la mitad. Esta parte de acá, ya va. Voy a apagar la luz porque no se ve bien. Entonces, ¿qué hicimos? Marcamos 5 centímetros, 14 centímetros, en este caso, porque es un sexto de contorno de cintura. O sea, la cintura, dividido 6, me da 14, de 85. Acá donde marqué los 14, ¿qué hago? Tiro una línea, ¿por qué? Porque es la división, vamos a decirle la división, entre la espalda y el frente. O sea, aquí va a ir el bebé y aquí lo vas a cerrar para que se te ajuste a tu cuerpo, ¿verdad? Ok, acá le podemos poner un velcro, una tira, una cinta, lo que tú quieras. ¿Qué hago? Vuelvo a marcar acá 14 centímetros. Que es un sexto de contorno de cintura, en este caso, de 85 centímetros. ¿Vale? Y ahí está. Y explicarte todo lo más que puedas. Ahí tenemos. ¿Sí? Por acá es que vamos a cortar. De aquí, ¿qué vamos a poner? El ancho del cojín que quiero, 25, 26, 28, 30. 30 es por acá, es bastante grande, ¿verdad? Es muy grande. Yo lo había hecho 30 primero y después dije, no, es muy grande. Y entonces, este, 28, bueno, podría ser, pero también es grande, entonces decí que 25. Entonces, marqué 25 y hago lo mismo que hice acá. Desde la cintura voy marcando los 25. Todo alrededor, hasta donde, hasta donde me dé el papel. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, marco los 25, que es en realidad el cojín donde va a ir el bebé. ¿Te gusta más ancho? Lo haces más ancho. Es la técnica de la misma. Mides lo que quieres y lo vas poniendo hasta donde te dé el papel. Porque este es el costado, ¿sí? Ya aquí el bebé no va. Bueno, entonces aquí, este es el frente. Acá son 25 centímetros. Y ya tenemos listo. Ah, no, lo tenemos listo. Tenemos que unir, ¿qué? Estos 5 centímetros. Ay, me salí acá. Estos 5 centímetros los tenemos que unir, ¿con qué? Con la línea esta del medio. Con esta de acá. Entonces, la vamos a unir en curva. Acá no importa que no sea muy grande, porque como es la parte de la espalda, ¿qué no te animas? Bueno, tiras una línea. No me sale, bueno. Tiras una línea. Y ahí le pones, ¿cuántos centímetros? 3 centímetros, 5 centímetros, lo que tú quieras. Vamos a ponerle 3. Ahí vamos. De aquí hasta ahí 3. Y de aquí hasta aquí 3. Lo redondeamos. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Ahí vamos. Bueno, ahora sí, ya lo tenemos. Entonces, ¿esto cómo se corta? Acá va la tela doblada. ¿Verdad? Aquí va la tela doblada. Entonces, esto lo vamos a poner, este y este chiquitico, lo vamos a poner, ¿dónde? En la tela doblada. Lo voy a hacer, así que cuando lo ponga te muestro. Entonces, ¿ahora qué me toca? Recortar. ¿Sí? Entonces vamos a recortar. Eso es. ¿Es algo? No. Sacamos primero la cintura, que es donde va a ir el cuerpo de la mamá. ¿Sí? Ahí va. ¿Sí? Vamos a recortar la parte propiamente del cojín. Tengo que mover el patrón. No puedo hacerlo sin mover porque no puedo. ¡Epa! Ahí va. Esto es orientativo. Tú lo puedes hacer del tamaño que quieras, ¿eh? Si quieres, no puedes continuar acá más, pero... Vale. Y vamos a hacer aquí, este. Vamos a recortarlo. Ahí estamos. ¿Sí? Ya tenemos el patrón del cojín de amamantar en el que la mamá se mete aquí y aquí apoya al bebé. Esto quedaría así. Esto acaba abierto. A ver si os puedo mostrar todo. ¿Ves cómo queda? Aquí iría el bebé. La mamá. Y aquí es la parte de atrás que le vamos a... Lo podemos recortar, le podemos poner un velcro. ¿Sí? Lo que tú quieras. Una cinta, lo que tú quieras. Bueno, entonces voy a... Lo hice en papel doble para mostrarte cómo quedaba, ¿eh? Vale. Entonces voy a... ¿Cómo es? Lo voy a poner en la tela y... Y te voy a mostrar cómo queda. Yo voy a usar dos telas distintas. O sea, que una cara va a ser de una tela y la otra cara de otra tela. ¿Sí? Vale. Hago eso y te muestro cómo queda. Bueno, a ver. Le puse acá un pedacito más para que me quedara más redondeadito. Y le puse el pedacito para ponerle el velcro atrás a la espalda, ¿verdad? ¿Cómo hice esto? Esto es fácil. Le pones un papel. Dos papeles en realidad, porque son dos puntas. Le pones el papel. Acá está. Un papel doblado. ¿Sí? Lo pones acá. A ver. Vamos a hacerlo así. Lo pones aquí. Lo marcas. Le pones pega. Lo pegas en uno. Lo pegas en el otro. Como hice acá. ¿Ves? Y ya tenemos el pedazo que le quieres poner. No sé cuánto le puse a este. A ver. Tres y medio. Cuatro, cinco, dos. Lo que tú quieras ponerle aquí. Y aquí hice lo mismo. Puse dos papeles. Ahora voy a poner uno solo, porque tengo uno solo. A ver, este que está. A ver, así. Puse dos papeles. Los puse acá. ¿Verdad? O haces un papel y lo copias. Te va a ser más fácil. Los dos papeles. Un papel y lo copias. Les da lo mismo. Lo pones acá así. ¿Verdad? Le marcas donde quieres, este... La curva hasta donde quieres que llegue. Lo marcas todo así. Y después, ¿qué haces? Lo pegas. ¿Verdad? Pegas uno. Cortas el otro. Y pegas el otro. ¿Me expliqué? ¿Verdad? ¿Verdad? Como hice acá. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que acá lo pegué? Lo pegué aquí. Y lo pegué aquí. Y ya lo tengo completo. Ahora sí. Voy a ponerlo ¿dónde? En el papel. En el papel. En la tela. Para cortarlo. Bueno, a ver. Corté dos retazos de 70 por 60. Para ponerlo en margen de costura. A ver. ¿Qué hice? Ajá. Corte de 70 por 60. 70 de ancho por 60. Para las costuras. ¿Verdad? Corte en una tela. Esta es de puntitos. No sé si se ve bien. Y en esta. Entonces, ¿qué hago? Pongo los patrones. Que calce bien. Que vaya bien el borde con el borde. ¿Verdad? Que calce bien. Lo corto. Lo marco, lo corto. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a coser. Voy a coser así. Y voy a rellenarlo. Con guata, con relleno. Con el relleno que tú tengas. ¿Sí? Vale. Entonces, a ver. A ver. Eso es. Entonces, lo ponemos. Este está del revés. Este también está del revés. Porque acá es donde están las. Entonces, lo ponemos. La tela doblada. El borde. Con el borde del. ¿Cómo se llama esto? Del patrón. Supuestamente, tienen que medir lo mismo. Entonces, vamos a poner así. Ahora sí. Ponemos los alfileres. Los perdí. Eso es. Ahí va. Esto es para que no se me mueva la tela. Y no vaya a ser lío. Ahí va. Ahí va. Ahí va. vale ahí estamos ¿si? ¿me salí? ok, entonces ahora vamos a marcar un centímetro todo alrededor, ¿para qué? para cosarlo acá no me dio ahí va centímetro, centímetro y medio dos centímetros, con lo que te sientas cómoda ahí estamos eso es ahí acá igual acá vamos a ponerle así ahí va listo vamos a agregar un pelín más porque acá le puse ahí va ahora sí bueno, entonces ¿qué hago? lo corto lo coso vamos a cortarlo pues lo cortamos es bueno tener varias tijeras porque cuando la tela hay mucha tela o la tela es gruesa necesita una tijera más grande cuando es más finita o son pocas telas con una tijera mediana te sirve y cuando vas a cortar una sola tela la chiquita una más pequeña ¿por qué? porque te facilita el el trabajo esta me está quedando chica necesito la otra grande pero bueno vamos a hacer esto corte un lado y acá cortamos el otro ahí vamos cortamos el otro y ya tenemos vamos a cortar aquí y aquí ¿por qué? porque aquí es donde vamos a poner ¿te acuerdas? el pedacito que le agregamos para ponerle el velcro para cerrarlo ¿sí? vale entonces ¿ahora qué? sacamos los alfileres sacamos el patrón abrimos las telas abrimos una esta tela si quiere la puede surfilar porque se deshilacha mucho hay telas que no se deshilachan tanto entonces no las necesitas ni pasar por el overlock ni sulfiladas ni nada ¿vale? este es el derecho así entonces ponemos ¿vale? lo ponemos bien que coincida bien los bordes si quiere lo alfiletea si no quiere no lo alfileteas y vamos a dejar a ver ¿dónde dejamos para rellenar? lo podemos dejar aquí aunque va a costar bastante yo creo que lo voy a dejar aquí ¿aquí o aquí? ¿por qué? porque como es el medio puedo rellenar para un lado y para el otro para que me sea más fácil ¿verdad? ahí vamos entonces voy a marcar desde aquí más o menos hasta aquí a ver cuántos centímetros para las que piden centímetros 12 centímetros y entonces esto lo dejamos abierto y todo lo demás lo vamos a coser ah, tengo que hacer el pedacito de acá si es verdad vamos a cortar el pedacito que le vamos a poner vamos a agarrar uno de uno y otro de otro épale, ahí va eso es entonces lo ponemos así ¿verdad? ¿me salgo o no? vale le ponemos alfileres para que no se nos mueva y vamos a ponerle el pedacito donde estás este pedacito es de cuánto? de 5 por 4 como le vamos a coser vamos a ponerle 6 centímetros de largo ¿cuánto dije? por 5 era por 5 6 por 5 5 y 2 de costura 7 y acá tengo y acá tengo 4 y 1 a 5 este está bien pero este son 7 y 1 a 5 porque hay que ponerle ¿qué? el margen de costura no tenemos que olvidar entonces ahora sí lo vamos a cortar corroborar voy a sacar esta de acá pusieron no me va a dejar cortar ahí va y cortamos prolijamos eso es y entonces este pedacito donde lo vamos a coser acá ah sí ya me había asustado dije bueno me equivoqué ¿cómo lo vamos a coser? de un lado ponemos siempre derecho con derecho ¿me salgo o no? y cosemos y este también derecho con derecho y cosemos vamos a ponerlo por acá vale y entonces pues acá es que le vamos a poner el velcro y se va a cruzar sí ponemos un pedazo acá otro pedazo acá y se usa vale esto hay que hacerlo antes de coser todo alrededor ¿eh? ¿qué más me falta? bueno nada más entonces voy a coser esto acuérdate hasta aquí hasta las marcas que dejamos ahí está esto lo dejamos abierto lo cosemos todo aquí todo alrededor y rellenamos primero que nada es esta patita esto y después todo lo demás ¿sí? vale voy a hacer esto y te muestro bien ¿qué hice? cosí todo alrededor por dentro y por afuera ¿verdad? lo tajíe porque hay que tajiarlo para que lo puedas dar vuelta y no te moleste dejé el espacio abierto que marqué y entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que darlo vuelta ¿para qué? para rellenarlo ¿cómo lo voy a rellenar? de una punta y después de la otra punta si la tela que elegiste es muy muy finita o sea puedes agarrar y hacer este le haces un forro también cortas en forro y cortas en la tela ¿me explico? bueno lo damos vuelta para un lado y lo damos vuelta para el otro y voy a usar una agujita para terminar de dar vuelta bien entonces yo le hice un redondeado acá en las puntas porque en realidad las puntas me gustan redondeadas entonces vamos para acá y damos vuelta con cuidado para que no se rompa la tela lo damos vuelta y ahora después vamos a hacer ¿qué? vamos a rellenar ¿con qué vamos a rellenar? con guata, vellón, relleno lo que tú como le digan en tu país y lo que tú quieras ponerle ¿sí? ahí va ¿sí? ahí vamos ¿ves? y así es que queda lo voy a rellenar por acá después lo termino a mano y acá entonces en la punta le voy a poner velcro para que se cierre ahora vamos a arreglar bien la puntita donde estoy acá para que quede bien redondeadito vamos a usar la otra parte eso es no te olvides de tajear acá porque si no te va a hacer este defecto y no te va a dejar este poner bien las cosas porque como esta era rígida ¿vale? lo hacemos para un lado ¿ves? lo hacemos para el otro esto es sencillo lo más difícil por decir difícil es el el patrón decidir qué ancho ponerle si lo quieres hacer este que que entre la mamá en el cojín o que el bebé sea para que el cojín sea solo para el bebé bueno eso ya es a gusto listo ¿ves? no, acá le falta un pelín epa, ¿dónde vas tú? acá ¿ves? que salga bien todo eso es ahora sí lo tenemos así el velcro lo voy a tener que coser a mano porque si no lo tendría que haber cosido ya antes de antes de darlo vuelta eso es le sacamos bien las puntitas muy bien entonces ahora que empezamos a rellenar agarramos el relleno como hacemos con los peluches o con los muñecos metemos y vamos empujando ¿para dónde? para la punta como la manito no entra ahí entonces hay que empujar con algo ¿sí? vamos rellenando todo así con los dedos estoy metiendo con los dedos con dos dedos para que se rellene bien ahí eso es ahí va ¿de salir? ¿no? ¿ves cómo queda? así tiene que quedar todo el cojín vamos a agarrar más esto es una bolsa la compré donde para tapicería esta casa es tapicería creo que es de coches ¿ves? esto es un kilo esta bolsa grandota vamos a ver porque yo en Venezuela que hacía compraba guata y usaba y usaba la guata entonces la sacaba así de de la arrancaba así la guata y la usaba para rellenar los muñecos lo que quisiera rellenar entonces ahí va ahí va a ver que quede que quede bien rellenito que no se quiebre en ningún lado ahí va vamos a poner otro poco bueno lo hago para este lado cuando llego hasta acá más o menos lo hago para el otro lado y después completo ¿sí? bueno voy a rellenar esto y te muestro cómo queda bien aquí ya lo rellene si lo quieres más más apretado le pones más lo vas empujando le pones más a mí me gustó así blandito vale ¿qué hice? le puse un pedazo de velcro acá que lo voy a coser y otro acá lo tengo que hacer a mano porque me olvidé de hacerlo pegarlo coserlo antes de de armarlo ¿verdad? y acá ¿qué vamos a hacer? vamos a cerrar a mano por supuesto entonces ¿qué hacemos? a ver esto me llevó más o menos 300 gramos ¿eh? de de relleno entonces ¿qué hacemos? metemos la agujita doblamos un poco la tela y la otra y la cosemos ¿se ve? esto no lo deja ver ya va voy a poner esto para acá a ver así si lo puedo aguantar eso es ¿se ve? sí entonces hacemos así pasamos la aguja de adentro para afuera doblamos un poquito una tela doblamos un poquito la otra y la cosemos la podemos coser así ¿ves? no sé si se ve bien ¿ves como se cose? oh, la cosa es como trae la gana esta es una forma de coserla y acá tiembla para que se cierre porque si no el relleno trata de abrirtelo estoy haciendo las puntadas muy grandes bueno, lo hago así para que veas y después lo pongo bien porque con estos lentes no veo muy bien para coser ahí va remato una dos tres puntadas y ya remate la costura ¿sí? eso es entonces ahora vamos a coser ¿qué? el velcro a ver ¿dónde estás? soltamos esto voy a dejar que se asiente bien después veo si necesita más relleno yo creo que no pero bueno vamos a coser el velcro ¿sí? un pedazo de a ver cuánto para las que me piden medidas este velcro es de dos centímetros y medio de ancho y le puse tres y medio lo corté tres y medio pero él tiene dos y medio de ancho es este tiene dos y medio casi tres de ancho entonces puse así corté y y puse en una punta una y en otra punta el otro eso es sencillito sencillito entonces ahora lo vamos a coser el piso de abajo si se deja ahí va ¿sí? y lo coso puntada atrás basteado zig zag el punto que más te guste ¿sí? o el que conozcas o el con el que te encuentres más cómoda ahí va ¿ves? sacar esto no me pincha mucho ahí va si lo quieres poner así lo pones así también esto es para agarrarlo atrás inclusive cuando ya ve inclusive lo puedes cerrar así y aquí se puede poner el bebé lo puedes poner así acostadito o así depende lo grande que sea el bebé ¿verdad? bueno déjale bueno voy a coser esto y te muestro cómo queda bueno esto era lo que te quería explicar de este lado yo lo hice de dos telas distintas tú lo puedes hacer con una misma tela ¿sí? lo rellené este llevo 300 gramos más o menos lo rellené no mucho si tú lo quieres más apretado como por ejemplo aquí que quede más apretado le pones más lo único que ten cuidado de no hacer como peloticas porque eso es incómodo entonces lo tienes que ir a lo tienes que ir como sobando como estirándolo para que no no haga bulto ¿verdad? y lo cosemos aquí y bueno le ponemos los velcros ¿sí? si le quieres poner una cinta le pones una cinta eso es lo mismo ¿ves? de un lado y del otro bueno esto era lo que te quería explicar será hasta la próxima gracias bota con las manitos chau chau